¡Gracias! Y renacen ternuras, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. El corazón más perdido, ya sabe que alguien me buscó, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios. En las alturas, el cielo ya no está solo, la tierra ya no está oscura, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pese de aleluya, hermanos cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas.